La comunidad de Simacota ha destacado la ayuda y apoyos que ha brindado la firma Pares a los servicios de salud de ese lugar. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Nuevo, William Jiménez, agradece el gesto de la compañía. Gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. En este momento la empresa de Pares nos ha aportado unos equipos para mucho beneficio de la comunidad y aquí en el puesto de salud. Uno de los profesionales del Hospital Enterado San Roque, el ingeniero Jesús Gómez Fiallo, explica la labor que cumple el equipo analizador de química humana. En este equipo de analizador de química humana, es un equipo muy bueno, es un equipo que nos va a permitir en la institución realizar una serie de exámenes de laboratorio clínico como son trilicéridos, colesterol, boom, ácido gúrico y otra serie de exámenes de química humana que se manejan en los primeros niveles. Otra vecina de la vereda ha hecho lo propio para destacar la calidad de los elementos entregados. En este momento puedo dar testimonio de la entrega de esos equipos que han entregado la empresa Pares y que van a ser de nuestra ayuda para la comunidad. El profesional del área de responsabilidad social de Pares en Campos Agua Blanca, Arturo Avella Castellanos, destaca los beneficios que brindarán los equipos entregados. Con estos equipos esperamos que los resultados médicos puedan salvar en un momento dado las vidas de las personas y de la comunidad circunvecina. Dentro de las veredas beneficiadas se encuentran el Diviso La Colorada, la vereda Guayabal, Aguas Blancas Alta y Aguas Blancas Baja, que hacen parte de nuestra área de influencia en el campo Aguas Blancas. Y finalmente el gerente de la empresa social del Estado S, Estela Isabel Romero Castro, agradece igualmente la donación de la empresa Pares. El día de hoy estamos recibiendo dos sillas de ruedas, una lavadora para el lavado de la ropa de pacientes COVID y el equipo de química para el laboratorio. Agradecimiento total que nos hace la empresa Pares por esta donación. La verdad es muy importante, se le va a dar un buen uso. Tenemos 36 veredas a nivel rural. Con esta donación la empresa Pares cumple con su compromiso de responsabilidad social que brinda en su área de influencia.